Hola gente, somos Thecasting y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. En este caso va a ser Litkila. Yo no la conozco vos. Obvio que lo conocemos. Lo conocemos. El tema se llama Change. Claro, bueno, Litkila, te tiro más o menos una data. Freestyler, muy conocido y muy querido. Y después se fue a la música. Y ahora volvió el freestyle. Hace stream en Twitch, es verdad. Ahora en la cuarentena empezó a... Estaba aburrido, hacés jueguitos, reacciones, de todo. Pero le va muy bien, así que veremos. Siempre hace videos con mucha producción. Vamos a ver qué onda. Vamos. 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 un poquito más arriba no fatra tira el tema abajo y después y boom otra vez bueno eso es producción pero es genial la producción es muy inteligente los audios me encantan me pareció que están buenos y que patea una banda está muy bien yo hubiese lo único que me hubiese gustado en cuestión del beat que no deje siempre la misma base de bata claro me hubiese gustado algunos bombitos como para hacerme la diferencia en alguna parte porque siempre era lo mismo con la viola me hubiese inventido esos dos bombitos y ya hubiese sido una bomba después no sé si es por producción la calidad de los tipos florecentes que tienen no la calidad del video es increíble eso es como una pintura es como una pintura eso va en postproducción o está puesto con luz negra no me parece que es una pintura con luz negra la que tiene las manos y eso si si es una pintura con luz negra pero me gustó mucho el efecto también del principio este estaba todo en blanco y negro y el auto lleva un poquitito de color muy bueno y el auto saltando me pareció un video muy o canción todo canción y video para un Need for Speed Argentina versión Argentina igual yo me quedé me quedé acá atragantado que estén todos atrás y si hubiese sido un feat bueno pero hubiese sido pero creo que no sé si reventaba atumbando el club esto si hubiese estado el feat porque son los feats de los nuevos estaba Tiago estaba Merida de Serra estaba todo estaba Sony estaba Nacho creo que estaba Roger King creo que sí también había muchos como de la nueva todos creo que estaba Código por ahí también creo que lo vi a Código no sé de cualquier cosa nos ponen en los comentarios cuántos eran ni quiénes pero muy buenas las tomas también es de ellos solos viste de todo lo que estaban atrás todos los otros raperos a mí me faltó eso me faltó que empiecen a rapear los demás y sea un alto feat no me encantó me encantó también que ellos estén ahí apoyándolo a él en su video por más que no no participen eso lo vemos mucho en el rap igual como el apoyo entre ellos es zarpado en el metal también sí pero bueno ojalá ya va a empezar a pasar o no no ojalá que sí ojalá que sí ojalá que sí tenemos mucho que aprender de este del género sí tal cual así que no tremendo a mí me encantó y Lit Kila súper completo porque canta re bien en el estribillo si igual viste que siempre siempre tiene su ese es muy característico de meterle autotune al estribo al palo pero siempre lo hace él hasta lo hace exagerado no está muy salpado a mí me molesta mucho pero este está más o menos hay otros temas de él que los tiene más al palo me pareció bien me pareció muy bien y bueno todo eso que esto para mí son todas las armas que te da el freestyle todos los diferentes tipos de rapeos de métrica son todo de él me encanta además él me genera buena onda también lo vi que es yo en el stream con con Sony que es yo buen live son buenísimos súper piola y te iba a decir es un muy buen tema para hacer una reversión del casting change mix si no claro hasta que hizo un doble tempo que es medio complicado está mal no importa le invitamos a él que venga copate copate con nosotros ni nos debe conocer así que bueno espero que les haya gustado sigan así en el like suscríbanse al canal denle a la campanita así les avisa cuando subimos otro video y comentan a ver que les gustaría que sigamos reaccionando así que nada nos vemos al próximo nos vemos dale que es a vos chau